despiértenme despiértenme a ver quién puede despertarme de ahí no me muevo yo estoy ruco ahí para demostrarle que ustedes son poca cosa que me aburrió la pelea y simplemente me echa dormir mira ahí estoy durmiendo como un snorlax puede estarse reventando a este alrededor pero ahí estoy yo haciendo las memes que verga